Yader Guillén, secretario de Relaciones Públicas de Cultura y Deporte de la Organización de Ciegos, Marisela Toledo, menciona algunos retos que presentan los más de 400 agremiados en este año 2020. Como principales expectativas que nuestra institución persigue en este nuevo año, podríamos detallar un sinnúmero, no obstante, pues podemos destacar las principales que serían, primero, ahorita que ya comienza la jornada escolar, promover la inserción de nuestros afiliados en edad escolar y no escolar, a los sistemas educativos de nuestro país, posteriormente mejorar un poco lo que es la capacidad deportiva de nuestros afiliados también, y por supuesto, algo que no se puede dejar por fuera es promover un poco más la inserción laboral de nuestros afiliados. Yader Guillén, además, se refirió a la inseguridad que existe en el país para las personas con discapacidad visual. Recordemos que, como personas con discapacidad visual, muchos de nosotros caminamos en transporte público, caminamos en distintos espacios sociales, en donde no podemos garantizar 100% como institución la seguridad de nuestros afiliados, pero esperamos que el sistema de seguridad de nuestro país sí haga respaldo, como en otras ocasiones, que se da para la ciudadanía, que el sistema de seguridad no se divorcie del sector de personas con discapacidad indistintamente la que tenga. Para Noticias 12, Castalia Zapata.